Es la intención de amarme. Buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo Yucil. Buenos días, soy Antonio Manco y el tema del día es la medida de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia, a medida que dictó anoche el juez Richard Concepción Carguancho, quien acogió un pedido del Ministerio Público en la investigación que se le sigue a la esposa de Ollantumala por recibir dinero del régimen de Hugo Chávez y de dos empresas brasileñas el año 2006. En la audiencia pública se reveló además la existencia de una carta y un testimonio que revelan la entrega de 600 mil dólares para la campaña de Ollantumala, dinero que además habría recibido Nadine Heredia en el Hotel Lodelfines. Antes de ampliar este tema, vamos con los titulares del día. El primer vicepresidente electo, Martín Vizcarra, anunció que en Peruanos por el Cambio no se blindará a nadie y que no pone las manos al fuego por Gilbert Violeta. Pedro Pablo Kuczynski será proclamado presidente de la República el próximo 28 de junio. Ese día el Jurado Nacional de Elecciones le entregará sus credenciales como mandatario. El congresista reelecto por Fuerza Popular Kenji Fujimori negó que vaya a ser candidato presidencial el año 2021 y también descartó convertirse en el próximo titular del Congreso. Vamos con las portadas de los principales diarios a nivel nacional. Empezamos con diario Correo, carta de Chávez, un de Anadín Heredia, fiscal de en audiencia, presunta misiva traída por agregado militar del fallecido presidente venezolano que entregó además una maleta con 600 mil dólares. Además, Perú va por el pase a semifinales ante Colombia. El comercio con el mismo tema no podrá abandonar el país. Restricción, juez ordenó el impedimento de salida del país de la primera dama Nadine Heredia por cuatro meses. Su hermano Ilán Heredia y su amiga Rocío Calderón también están con la medida dictada. Además, una entrevista a Martín Vizcarra. Aceptaré lo que determine Pedro Pablo. La República apoderada de Kenji Fujimori es investigada por lavado de activos. Una raya más al tigre, se refieren a Marta García Arispi, figura ante Zunar como apoderada de la empresa Limaza. Además, fotografía de Nadine Heredia sin salida. Poder judicial aprueba pedido de impedimento de salida del país. Perú 21 ya tiene fecha. Jurado Nacional entregará el 28 de junio credenciales a PPK. Mercedes Arauz ha dicho que la próxima semana queda definido el equipo encargado de recibir la administración. Ojo, vamos Perú. Selección juega ante Colombia en estadio de Nueva Jersey lleno de peruanos. Hacen negocios revendiendo entradas a mil dólares. Camisetas de Guerrero y Cuevas son las más pedidas. Y por último, deportivas con el bocón. Contigo Perú. Esta noche, la Blanquirroja busca vencer a Colombia para meterse en semifinales de la Copa América. Centenario. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, no podrá salir del país hasta el 15 de octubre del presente año por orden del juez Richard Concepción Carguancho. Anoche se dictó esta medida tras una larga sesión de 14 horas. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, no podrá salir del país hasta el 15 de octubre del presente año por orden del juez Richard Concepción Carguancho. Medida dictada en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, al presuntamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez y de dos empresas brasileñas. De esta manera, el juez acoge el pedido del fiscal Germán Atoche, quien encontró riesgo de fuga por parte de Nadine Heredia, ad portas que concluya el mandato de su esposo Ollanta Humala, como presidente de la República. Se dicta la misma medida contra Irán Heredia, hermano de la primera dama, al igual que contra Rocío Calderón Binatea, amiga de Nadine Heredia, pues hay indicios de corresponsabilidad en su contra. Según explicó el magistrado Richard Concepción Carguancho, la medida restrictiva es por un plazo de cuatro meses y concluirá el 15 de octubre del presente año. Asimismo, se dispone a los investigados no cambiar de domicilio, pagar 50.000 soles como caución y acercarse cada 30 días para firmar el libro respectivo del juzgado. Hasta el 15 de octubre tiene entonces esta medida de impedimento de salida del país que cumplir Nadine Heredia. Hay que indicar que además hay reglas de conducta a seguir cuando se ausente, digamos, del domicilio. Debería informar o debería dar precisiones sobre su paradero si es que viaja dentro del país. Y además deberá firmar un cuaderno durante cada mes en el Poder Judicial. Esto implica que deberá presentarse además ante cualquier situación que cambie su situación legal por parte de Nadine Heredia. Anoche, Eduardo Roy Gates, el abogado de Nadine Heredia, rechazó esta decisión del Poder Judicial y hay que indicar que también se da en un contexto de una investigación preparatoria, ya que todavía no hay un proceso abierto y la medida podría ser ampliada luego de que venza en octubre del presente año. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski dijo que espera que la primera dama Nadine Heredia salga bien librada de las denuncias de lavado de activos en su contra. Por su parte, el vicepresidente Martín Vizcarra anunció que durante el próximo quinquenio seguirán las investigaciones contra Joan Tomala. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski deseó lo mejor a la primera dama, Nadine Heredia, que enfrenta un pedido de impedimento de salida del país y se abstuvo de comentar al respecto de este proceso. Mire, yo no voy a comentar sobre eso, yo le deseo lo mejor a todos y estas cosas tienen que pasar por las autoridades de los rivales. Aquí de otro lado, afirmó PPK que cuando fue miembro del gobierno de Alejandro Toledo, se sabía que desde Venezuela ingresaban valijas diplomáticas que terminaban en manos del Partido Nacionalista y que tenían la sospecha que traían dinero, pero nunca se abrieron. No se puede abrir una valija. ¿A usted no le consta que en esa valija había dinero que venía de Venezuela para la campaña? A mí no me consta, se sospechaba, pero no se abrió ninguna valija. Por definición, las valijas diplomáticas son intocables. Asimismo, el presidente electo señaló que sí brindó declaraciones al respecto y ante quien lo hizo fue la ex procuradora Julia Príncipe. Sí, pero mire, ahí no hubo nada. La procuradora que tomó la declaración es Julia Príncipe, ella conoce muy bien el tema y yo creo que cuando se vea lo que yo dije no hay absolutamente nada. Por su parte, el vicepresidente electo Martín Vizcarra aseguró a Correo TV que las investigaciones contra el gobierno de Ayantumala deben continuar. Tienen que continuar, tienen que continuar, pero respetando la institucionalidad. Si corresponde el Ministerio Público, el Ministerio Público, todas las facilidades para que ellos investiguen. O sea, van a continuar. Nosotros, como digo, ni al interior ni al exterior vamos a proteger a nadie. Queremos luchar contra la corrupción y vamos a ser muy, muy estrictos en ello. Bueno, ¿y por qué PPK habla con conocimiento de causa de esta situación de la entrega de dinero? Hay que recordar que en el régimen de Alejandro Toledo, cuando PPK era ministro, se informó sobre el hallazgo de una valija diplomática con dinero, un promedio de 600 mil dólares, que fue interceptada. Y si bien es cierto, esta no se podía aperturar, la información llegó a oídos de Alejandro Toledo. Y luego esta información, además, fue contrastada y fue informada a las autoridades judiciales. Incluso Toledo hizo una llamada a Hugo Chávez preguntando sobre este contenido. No obstante, no tuvo explicaciones claras. PPK fue uno de los ministros que en ese momento también tuvo conocimiento del tema, por eso que fue citado para dar explicaciones. Pero además de la existencia de esta maleta y el testimonio de un agregado militar, quien habría revelado que hizo la entrega del dinero personalmente a Nadine Heredia en el Hotel Dos Delfines, el año 2006. Y luego, lo último que se ha conocido y que hoy está en la portada de Diario Correo, tiene que ver con la carta que ha entregado Hugo Chávez en su momento, escrita con tinta roja, que aludió ayer el fiscal encargado del caso, del señor Germán Atoche, a la familia presidencial, donde daba cuenta del aporte de dinero para la campaña electoral que sumaba más o menos un promedio de dos millones de dólares en total. Es decir, son dos informaciones o dos pruebas que el juez ha tomado en cuenta para dictar este impedimento de salida del país contra Nadine Heredia. De otro lado, Martín Vizcarra anunció que todos peruanos por el cambio, desde el presidente y los congresistas y cualquier funcionario, están dispuestos a ser investigados. Además sostuvo que no pone las manos al fuego por Yuribel Violeta. Lo que decimos, desde Pedro Pablo, los ministros, los congresistas y cualquier funcionario de peruanos por el cambio, está a disposición para que nos investiguen. No tenemos ningún problema. Si hay un indicio, ¿sería apartado? No, y si hay un indicio, tendría que asumir las consecuencias. No estoy hablando de él, cualquiera. O sea, no estoy hablando de manera particular, cualquiera. Por nadie, por nadie. O sea, simplemente, si hay alguien que no, que ha tenido algún problema de carácter individual, tendrá que asumir las consecuencias. Pero no estoy hablando por él porque, como digo, simplemente no hay investigación al respecto. Bueno, esa entrevista también usted la podrá ver ampliamente en el diario Correo a Martín Vizcarra, hoy en su edición. Bueno, y a través de las redes sociales, el congresista reelecto de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, ha descartado que vaya a postular a la presidencia el año 2021 y aseguró que no fue a votar por su hermana a la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, por motivos personales. El congresista reelecto por Fuerza Popular, Kenji Fujimori, negó que vaya a ser candidato a la presidencia de la república en las elecciones generales del 2021. El hermano de Keiko Fujimori también descartó convertirse en el próximo titular del Congreso. Que quede claro, no seré presidente del Congreso ni candidato a la presidencia de la república en el 2021, escribió Kenji Fujimori en su cuenta de Twitter. También en ese medio, Kenji Fujimori difundió la fotografía de unas pintas con la frase Kenji 2021. Estas pintas no son nuestras, el gobierno sigue en campaña contra Fuerza Popular, dijo sobre ellas. En un último mensaje, Kenji Fujimori reveló que no fue a votar por razones personales, que su hermana Keiko, la excandidata presidencial de Fuerza Popular, conocía. Una vez más, todo mi respaldo a Keiko, añadió junto a un selfie con su hermana. Bueno, solo tuits, no ha habido declaraciones de ambos en los últimos días y bueno, todo hace presagiar de que habría un acuerdo ya entre los hermanos Fujimori sobre esta posición del Partido Fuerza Popular en los próximos seis años. Ya está aquí, Ander O'Floy de Zaraos, nuestro primer invitado, pero antes vamos a un corte desde la redacción del Grupo de Pense, está Jesús García con todas las novedades del Facebook Live. Volvemos. Estoy aquí para decirles que la ley de la calle, no ha muerto. Muy pronto regresaremos con más fuerza, porque aún tenemos un compromiso con usted. Desayunos de correo llega gracias a... Claro, regálale a papá una experiencia 360. Regálale a papá una experiencia 360. Llévate un pack con el nuevo LG G5 SE y una cámara LG 360 con nuestros planes pospago Claro Conexión y toma fotos y videos en 360 grados. Llévatelo también en cuotas. Vive tú también la experiencia 360 en claro.com.p. Slash 360. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Gracias a Regálale a Papá. Una experiencia 360. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Más de 1.900 alumnos de Usil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 10 de julio. Usil.edu.pe La novela más recordada de los últimos tiempos. ¿Me das una graciosa? Sí. ¿Cuánto es? Un peso. Toma, Carlito. Carlito a las pelotas. Una historia de amor y odio, donde finalmente triunfará el verdadero amor. Chiruza. Chiruza a las pelotas. Nadie me va a faltar respeto, ¿entendió? Nadie, ni siquiera usted. Natalia Oreiro es niñeca brava. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Willax. Ya está con nosotros don Ántero Flores Araos, ex presidente del Congreso, ex ministro, muchos cargos en el Estado, ha tenido y también a nivel privado. Don Ántero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar nuevamente en esto de desayuno de correo. Apelando a que usted es abogado además y conoce del tema judicial, anoche, casi al borde de la medianoche, se ha dictado un impedimento de salida del país contra Nadine Heredia. En la etapa de investigación, digamos, aún no en un proceso abierto por este tema de haber recibido presuntos aportes del chavismo y de Brasil de parte de empresarios, ¿cómo toma esta medida dictada en esta etapa de investigación todavía? Mira, más que como abogado, porque no soy penalista, mi tema es más derecho societario, mercantil, tributario, pero sí como ciudadano, todo tema de interés público es absolutamente investigable. Y de ahí la investigación no se tiene que salvar ni de rey a paje. A todos puede comprender. En consecuencia, que se investigue lo de la señora Nadine, las agendas, si hubo dinero trucho, de dónde provino ese dinero que no fue declarado a las autoridades electorales, etc., es perfectamente lógico y atendible. Ahora, lo que sí me parece un poco exagerado es la medida de, digo, de erradicar, de impedimento de salida, ¿no? Sobre todo que ha ido a todas las diligencias a que ha sido citada, no ha escabullido ni las del Congreso, ni las de la Fiscalía, ni Procuraduría, ha estado en todo. Entonces me parece un poco exagerado el impedimento de salida. En los argumentos del fiscal hablaba de algunas maniobras hilatorias y de contradicciones de parte de Nadine Heredia, porque primero dijo una cosa sobre las agendas, luego otra. Y sustenten ello y además en la aparición de nuevas pruebas en el marco de esta investigación, como esta carta de Hugo Chávez, escrita con tita roja y la entrega directa de dinero a Nadine Heredia. ¿No son agravantes estos? Si fueran ciertos, sí. Sobre todo lo de Hugo Chávez, pero tiene que verificarse. Yo no me imagino, te soy franco, a Hugo Chávez escribiendo una carta diciendo, ya te he entregado tanto, me falta tanto, te envío tanto. Porque eso ha tenido que salir, mejor dicho, tiene dos vertientes. La vertiente peruana de quien lo recibió, pero tienes también la vertiente venezolana de quien lo entregó, de donde salieron esos fondos. Y evidentemente cantidades de ese tipo no pueden ser las de un militar retirado, ¿no? Sus ahorritos. Ahora, lo curioso es que el fiscal dice que recién va a someter a peritaje este documento, ¿no? O sea, todavía no lo tiene probado, solamente tiene el testimonio de un colaborador eficaz y la versión no confirmada de un agregado militar también. O sea, son solamente versiones, no hay una prueba tangible, digamos. Sí, para mí se necesitaba más, ¿no? Porque es muy raro, por eso me sigo poniendo, que un presidente de Venezuela, militar en retiro, firme una carta, una comunicación de ese tipo, en que se hace además harakiri. Porque no es solamente que te lo entrego, ¿de dónde sale? ¿Por qué te lo entrego? ¿Para qué lo hago? ¿Son fondos públicos? ¿Son fondos privados? Entonces, tiene la otra vertiente venezolana, por eso te digo que sería un harakiri. ¿Cómo entender que, siendo esto, en el 2006 han pasado casi 10 años y, digamos, recién, a raíz de la aparición de nuevas pruebas, se profundiza este tema o aparezcan algunas de última hora? Mira, mira, porque no hubo una investigación quizás oportuna, porque sí había muchas sospechas de este tipo de dineros, tanto de Brasil como de Venezuela. Y tú veías cómo se gastaba, pero no veías ingresos lógicos y de dónde provienen. No es cuestión de que Antonio Manco te dio. Tú sabes cuánto te dio, si te dio, porque lo han declarado ambas partes. Pero cuando tienes un gasto multimillonario, pero declaras ingresos franciscanos, tienes que sospecharlo. Ahora, la prueba, digamos, lo que probaría esta afirmación sería esta famosa valija diplomática que se dijo llegó aquí, que Alejandro Toledo ya ha declarado que la vio, al igual que PPK ayer. No obstante, esta tiene una protección diplomática y no ha podido ser retenida, digamos, en ese momento. Entonces, cómo, si no existe ya el elemento de prueba, podría haber, digamos, una condena finalmente a Nadine Heredia, ¿no? Mira, ¿acaso esas han pasado por escáner? No. ¿Qué te puede probar una valija diplomática no abierta, porque no la puedes abrir? Nada. Yo creo que además has tenido otro conducto que la gente se olvida. Hemos tenido las casas del alba. Y la gente al principio lo vio como una cooperación de la alternativa bolivariana para las Américas. Pero, además, tenía un componente de solidaridad médica. Venían médicos de Venezuela, hacían operaciones de cataratas, o se llevaban gente de acá para hacerlas en Venezuela, y entraban, periódicamente, estos aviones desde Venezuela, aterrizaban normalmente en algún aeropuerto de selva y salían de nuevo. Oye, por ahí está la cosa. Ahora, también hay un tema de desbalance patrimonial que, bueno, se le ha acostumbrado a Nadine Heredia o a la pareja presidencial, esta relación con Rocío Calderón Divinatea y este tema de las cuentas no claras que implican a Ilán Heredia. Este desbalance tampoco podría estar relacionado o podría estar relacionado con este tema de la valija. Pero, al parecer, no se ha encontrado ahí por qué o la causa de este desequilibrio en los ingresos y egresos. Eso es lo que tiene que hacerse en la investigación del Ministerio Público con el Poder Judicial, que eso es su tarea. Yo, además, confío más en las investigaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, te soy franco, que las del Congreso. Porque en el Congreso no hay expertise ni siquiera para interrogar, no son personas preparadas, no creo que haya ninguna para hacer este tipo de investigación que requiere otro tipo de conocimientos, inclusive el conocimiento para interrogar y poder sacar conclusiones. Oye, mira, es ciencia y arte a la vez, no es fácil. Este, para eso lo preparan a otros profesionales. Y encima, tú tienes que las investigaciones, como la etapa de la investigación siempre tiene que ser reservada, en el Congreso también lo es. Pero, pese a ello, hay algunos que quieren encumbrarse, parlamentarios que quieren encumbrarse con las investigaciones. En consecuencia, salen de la sala de sesiones e inmediatamente van a los pasos perdidos a chamullar todo lo que le vino en mente. Tampoco está bien, ¿no? Y eso no ha sido sancionado. Claro, ¿usted no ve riesgo de fuga, digamos, propiamente sobre la persona que es Nadine Heredia, ya tiene las hijas en el colegio acá? O sea, uno de los presupuestos que se solicitan para evitar una medida así no se está cumpliendo. Por eso, tú tienes una actitud de radicar, tienes todos los antecedentes de que radicas, que no hay ningún otro elemento. Además, dime, fuga, ¿a dónde te puedes fugar un expresidente y su primera dama? En un mundo globalizado, en que siempre hay sospechas, de que pasas por un montón de sistemas de migratorios, donde tienes que vivir, donde no vas a poder estar totalmente escondido, donde hay, con casi todos los países, tratados de extradición. Aunque hay una amistad cercana con Francia, hay pasaportes italianos ahí que se han comentado existen y que los italianos protegen muy bien, así como los japoneses, a sus nacionales, ¿no? Hasta cierta medida. No te olvides que también Fujimori no solamente tuvo cierta protección, sino inclusive candidateó para el Congreso de Japón. Y sin embargo, su salida de Japón, si bien no fue por expulsión, ni por un tema migratorio, ni por un tema de extradición, pero según parece, fue en cierta medida invitado a que se fuera, ¿no? Sí, pues, vamos a cambiar de tema. Pepe Calvo ha llamado recientemente, ¿usted lo ha buscado? Ni uno ni otro. Yo simplemente he hecho la llamada como corresponde, para saludar. La contestó el día domingo, llamé respondiendo el lunes y hemos tenido una conversación telefónica, nada más. ¿Amical no ha habido alguna limitación de apertura, de diálogo? Totalmente amical, somos amigos, 30 años, ¿no? Y como hubiera hecho también si hubiera salido la señora Keiko Fujimori, de la cual soy muy amigo de su madre, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que se tiene de este nuevo gobierno en el entendido de que PPK representa un modelo económico que usted, o de todo el mundo lo dice, no ha funcionado correctamente? Los niveles de pobreza y su empleo siguen igual. Tiene que cambiar ahí la dirección. Mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este sistema de mercado, con adicionalmente inclusión y rostro humano, lo que se llama economía social de mercado, ha dado sus frutos. Ha reducido pobreza, ha reducido pobreza crítica. Tú tienes más consumo. Tú ves, sobre todo, en las ciudades, cómo se van ampliando los centros comerciales. ¿Por qué hay consumo? Hay gente que ya tiene capacidad de compra. Mira nomás en nuestra capital cómo ha crecido la zona que le llamaban el cono norte, y hoy es Lima Norte, o la zona de Lima Sur, o la zona de Lima Este. Mira la capacidad de compra que hay. Mira la cantidad de nuevos negocios que han salido de ser chiquitos. Mira la gente, por ejemplo, te digo, los flores de Top y Top, los de las pinturas Anitza, los de señores Torpoco, los señores Añaños. Pero tenemos ahí también el tema de que no hay formalidad y no hay retorno al Estado. Las pymes no están formalizadas, no pagan impuestos muchas de ellas, y el Estado no puede recaudar todavía. Pero esto lo hemos conversado. Antonio, acá en tu programa, tú para formalizar tienes que dar una amnistía para lo de atrás, porque el día que te formalices te va a caer la municipalidad, Defensa Civil, Sunafil, las ONP, en fin, el Seguro Social, Ministerio de Trabajo, Contribuciones, las UNAM, te van a caer todo. Entonces, tú para formalizarte tienes que darle, me olvido de lo de atrás, soy ciego para lo de atrás como Estado y miro para adelante. ¿Pero amnistía total, reducción de impuestos, como por ahí lo ha propuesto PPK? Yo no creo que sea necesaria reducción de impuestos, estoy franco, pero cada uno tiene su plan de gobierno, pero sí creo que tiene que haber, para formalizar, un amnistío de lo de atrás. Nadie es masoquista para simplemente abrirse un boquerón enorme de posibilidades de que me hagan la vida imposible. Por último, don Antero, usted sigue en la política, va a estar metido ahí, bueno, usted tuvo un partido que se organizó muy bien, obtuvieron las firmas, regresa al sector privado, ¿cuál es su visión en adelante? Mira, te soy bien franco, yo creo que este fue un buen intento, que se hizo lo posible, no se ha tenido suerte y en consecuencia hay que ver la realidad, no pegó nuestra propuesta, yo creo que nuestro plan de gobierno era el mejor, un plan de gobierno hecho por un equipo en que lo preside a Luis Morante Alvarado, que creo que era el mejor, buenas propuestas, no se ha insultado a nadie, la campaña ha sido la nuestra por lo menos de propuestas, pero no pegó, parecería que acá al pueblo le gusta la polla, se le insulta la cosa, nosotros no entramos en eso. Entonces, no hemos tenido suerte, se acabó, pasó el tema, yo el mismo 5 de abril pasé la página, se terminó el asunto, chao, y ahora tendré que buscar con la gente de orden hacer un congreso para cerrar la puerta, porque no tiene sentido tener un partido vigente un año más cuando sabes que no tienes la intención de volver a sacar firmas, por lo menos conmigo no cuenta. Don Antre, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos con Jesús García desde la redacción del Grupo de Pensa, que ya tiene todas las novedades del Facebook Live, volvemos. Estoy aquí para decirles que la ley de la calle no ha muerto. Muy pronto regresaremos con más fuerza, porque aún tenemos un compromiso con usted. Regálale a papá una experiencia 360. Llévate un pack con el nuevo LG G5 SE y una cámara LG 360 con nuestros planes pospago Claro Conexión y toma fotos y videos en 360 grados. Llévatelo también en cuotas. Vive tú también la experiencia 360 en claro.com.p Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectado. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. UCIL presenta su nueva sede. El primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. Diez pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores. Ocho carreras técnico-profesionales con título a nombre de la nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. UCIL. Nueva sede Lima Norte. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio, ciencias de la salud, derecho, educación, administración hotelera, turismo y gastronomía, humanidades, ciencias empresariales e ingeniería. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 10 de julio. UCIL.edu.pe Guillermo Franchella hará que tus noches sean más divertidas junto al mejor elenco. Lo quiero probar primero. ¡Pruébelo, pruébelo! ¡Pruébelo, pruébelo! ¡Pruébelo usted! ¿Desayunaste vos? No, todavía no. Me vas la leche. ¡No! ¡Sonría! 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 ¿No te parece que es suficientemente grande para que la estés tapando? Sí es una nena. ¡Sonría! 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 Martes y jueves a las 7 de la noche por Willax. Empezamos con el bloque internacional. Estudiantes chilenos se enfrentaron con la policía el miércoles en Santiago durante una marcha para exigir al gobierno que acelere la implantación de la reforma sobre la gratuidad de la educación. Con incidentes entre manifestantes y la policía, estudiantes chilenos marcharon el miércoles en Santiago para exigir la gratuidad universal de la educación. Las manifestaciones se llevaron a cabo en distintos puntos del centro de Santiago, tras la negativa de las autoridades de permitir una marcha solicitada por asociaciones de estudiantes secundarios. Las protestas se enmarcan en la intención de gremios estudiantiles de aumentar su plan de lucha, a días de que el gobierno envíe al Congreso el proyecto de ley que establece las bases de la educación superior a nivel nacional. En 2016, unos 145.000 estudiantes universitarios inauguraron la educación gratuita, luego de décadas sin ese beneficio. Pero los estudiantes piden al gobierno de Michel Bachelet que acelere la implantación de la reforma para reemplazar al actual sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, una de las promesas electorales de Bachelet con las que volvió a la presidencia en 2014. Negocios arrasados, calles militarizadas y cientos de detenidos. Los saqueos en la ciudad de Cumaná evidenciaron el giro violento que están tomando las protestas por alimentos en Venezuela, un factor que el gobierno atribuye a la oposición. Así lucía el miércoles un local de Cumaná, Venezuela. Negocios saqueados, calles militarizadas y cientos de detenidos son parte de la realidad que vive la ciudad desde el martes en medio de protestas por la falta de alimentos en varios puntos del país. El balance es de ruina total, dijo a la AFP el presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná. Panaderías, supermercados y ferreterías fueron arrasados el martes, en lo que comenzó como una protesta en reclamo de comida. Un hombre murió baleado cuando transitaba por uno de los lugares donde se originó la protesta, aunque la fiscalía no confirmó aún el fallecimiento. Desde el 6 de junio, al menos cuatro personas han muerto durante desórdenes similares en Cariaco, San Cristóbal, Caracas y Lagunilla, según las autoridades. A medida que las protestas derivan en actos vandálicos, el gobierno culpa a la oposición de alentar el caos para desestabilizarlo. El encarcelado opositor venezolano Leopoldo López pidió la apertura de un canal humanitario de insumos médicos luego que el Tribunal Supremo de Justicia declarara inconstitucional una ley aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento. Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente opositor venezolano Leopoldo López, pidió el miércoles el gobierno de Nicolás Maduro que abra un canal humanitario para permitir el ingreso de insumos médicos a Venezuela. Containers como este están llenos de insumos médicos en diferentes puertos del mundo. Necesitamos urgente la apertura del canal humanitario para que todos estos insumos médicos recolectados en las 11 ciudades entren a Venezuela. Tintori se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que el 9 de junio declaró inconstitucional la ley especial para atender la crisis nacional de salud, que había sido aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento. Independientemente que el TCJ cometió un crimen, porque eso es un crimen, firmar esa sentencia es firmar el acta de disfunción de miles de niños y de miles de ancianos y de miles de venezolanos y no la aceptamos, no la podemos aceptar. Al presidente Nicolás Maduro, abra el canal humanitario. La Federación Farmacéutica de Venezuela calcula en 85% la carestía de medicinas, pese a que el gobierno ha anunciado en los últimos dos meses asignaciones millonarias de divisas para importar toneladas de medicamentos e insumos hospitalarios, desde Cuba, India, Irán y China. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, calificó el jueves de liviana, mentirosa y criminal la declaración de un delator del caso de corrupción en Petrobras, que le acusó de pedir dinero de una trama ilegal para financiar la campaña de un aliado. Liviana, mentirosa y criminal. Así calificó el jueves el presidente interino de Brasil, Michel Temer, una declaración de un delator del caso de corrupción en Petrobras, que le acusó de pedir dinero de una trama ilegal para financiar la campaña de un aliado. No vamos a tolerar afirmaciones de esa naturaleza. Temer sucedió en mayo a Dilma Rousseff, suspendida mientras el Senado la juzga por supuesta adulteración de las cuentas públicas. Involucrado en el llamado Petrolao, Sergio Machado, ex presidente de la subsidiaria de Petrobras Transpetro, denunció a Temer ante la justicia como parte del acuerdo con la Fiscalía para reducir su eventual condena. Una de las dos cajas negras del Aribus A320 de Egypt Air fue hallada el jueves en el Mediterráneo a casi un mes después del siniestro y su análisis podría contribuir a esclarecer las causas de esta catástrofe. Un paso más cerca de conocer la verdad. El hallazgo este jueves de una de las dos cajas negras del vuelo de Egypt Air siniestrado en mayo en el Mediterráneo podría ayudar a esclarecer las causas de la tragedia. El grabador de voz fue hallado en trozos, según un comunicado de la Comisión de Investigación Egipcia. Pero los expertos pudieron recuperar la parte que contiene la memoria del aparato, la más importante del grabador, agrega. La Fiscalía egipcia ordenó entregar la caja negra a un comité técnico para recuperar y analizar las conversaciones. Algo que para el fabricante europeo Airbus es el único camino para comprender el encadenamiento de los hechos que condujeron al trágico accidente. El vuelo MS-804 que despegó de París en la noche del 18 de mayo desapareció de los radares cuando acababa de entrar en el espacio aéreo egipcio. El Papa Francisco recibió a miles de artistas circenses en el aula Pablo VI del Vaticano que se exhibieron ante él y le llevaron dos cachorros de tigre y de pantera para que los pudiera acariciar. La magia del circo llega a la audiencia del Papa. Y es que Francisco recibió hoy a miles de artistas circenses en el aula Pablo VI del Vaticano. Los 7.000 participantes se exhibieron ante él e incluso le llevaron dos cachorros de tigre y de pantera para que los pudiera acariciar. ¿Sabéis hacer sonreír a un niño o iluminar la mirada de una persona y hacer que los hombres se sientan más cercanos los unos de otros? Pero también sabéis asustar al Papa con estas caricias. ¡Sois poderosos! El pontífice se refería a uno de los momentos más aplaudidos de la audiencia, cuando un domador le invitó a acercarse a acariciar a un cachorro de tigre, aunque ya de grandes dimensiones. Aunque Francisco en un primer momento dudó, terminó acercándose y acariciando al felino, a quien alimentaban con un biberón para tenerle distraído. En esta audiencia a los circenses feriantes integrantes de bandas musicales y artistas de la calle, Francisco aseguró que la Iglesia se preocupa de los problemas que acompañan su vida itinerante y los quiere ayudar a eliminar los prejuicios que a veces los tienen un poco marginados. Bueno, una noticia lamentable que se conoció esta madrugada es el fallecimiento de Rubén Aguirre, el conocido actor que interpretó al profesor Jirafales en la serie de El Chavo del Ocho. Hay que comentar que sin duda ha habido muchas muestras de condolencias esta mañana desde los personajes que aún viven de El Chavo del Ocho, popular programa, además de la hija del recordado profesor Jirafales. Verónica Aguirre ha declarado hace unos minutos que bueno, recuerda a su padre como un gran hombre que lamenta la situación que vive, además ha comentado un poco que nunca perdió el humor a lo largo de este padecimiento de una enfermedad que tuvo durante varios meses. Él estuvo postrado, brindó declaraciones a varios medios de comunicación antes de pasar a esta situación un poco complicada en su salud. Incluso en una de las últimas declaraciones a sus 82 años fue que destacaba siempre los libretos de esta popular serie que le dieron esa magia para que pudiera brillar durante tres décadas, 70, 80 y 90. Vamos a emplear luego este tema en el programa de Johnny Padilla, la lamentable muerte de Rubén Aguirre. Está Jesús García desde la redacción del Grupo de Pensa con las novedades del Facebook Live. Volvemos. Estoy aquí para decirles que la ley de la calle no ha muerto. Muy pronto regresaremos con más fuerza. Porque aún tenemos un compromiso con usted. Regálale a papá una experiencia 360. Llévate un pack con el nuevo LG G5 SE y una cámara LG 360 con nuestros planes pospago Claro Conexión. Y toma fotos y videos en 360 grados. Llévatelo también en cuotas. Vive tú también la experiencia 360 en claro.com.p slash 360. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Un premio para quienes se ubican a cambiar vidas. En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas e internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudia en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. UCIL.edu.pe Soy Jaime Chincha en primer plano. ¿Por qué votó el 2011? De verdad que no recuerdo. Y su guerra tiene todos los detalles de la jornada de hoy. El suboficial de la policía, Jorge Ciapo, terminó con su carrera. ¿Por qué está en contra de un nuevo sexo? Creo que hay dos sexos. Más claro, el labor. Primer plano. De lunes a viernes. Por Willax Televisión. Las calientitas con ritmo y sabor. Las calientitas llegó lo mejor. Lo mejor de la cumbia. Pégate, 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 que te voy a dar. Coma el trá, turra, qué, comenta. Los éxitos del momento. Las calientitas con ritmo y sabor. Las calientitas llegó lo mejor. Las mujeres más lindas de la cumbia. Coma el trá, turra, qué, comenta. Las calientitas por Willax. Gracias a DFSK. Y vamos con el bloque de noticias variadas, insólitas, curiosas y de tecnología. En Génova, un rocódromo no es ningún obstáculo para estos invidentes, quienes, a pesar que no pueden ver, sufren la altura y la posibilidad de caer como cualquier otro. Veamos el informe. Pena un po' più su, un po' più su. Stringi, 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 stringi. Quello lì. E su, ahora una. Su, ahora una. La primera vez que se guida un novedente se ha mucha paura de equivocarse luego se se acorde que se puede equivocarse y que no sucede nada de grave No, como vedientes, creemos que un novedente no se cuenta de dónde es pero en realidad un novedente si rende cuenta bien de dónde es si rende cuenta bien si es a 5, 10 o 20 metros de tierra entonces las emociones son bastante similes anche un novedente ha paura del vuoto aunque se no lo vede, lo percepisce Un poco de emociones, un poco de agitación porque no sé si va bien, si va en grado de hacerlo si va pericoloso me ha piaciuto molto no, paura no, magari paura di cadere un po' si, però no, è andata bene mi sono affidata anche un po' a me stessa nel sentire la parete e dove dovevo andare ecco, è stato molto bello e anche abbastanza facile brava, c'è il soffitto sopra alla fine l'avere a che fare con dei mondi diciamo di disabilità con dei mondi in cui si vivono delle difficoltà diciamo supplementari è una cosa che fa bene a tutti noi è come prendere un po' una pillola omeopatica una pillola di positività quotidiana che ci fa capire che in realtà la felicità nella vita non è data dai fatti oggettivi ma dalla percezione che si ha della vita stessa e stare con questi ragazzi che sono sempre entusiasti perché non posso non permettersi di non esserlo nella vita è un grosso insegnamento Profesioni hai di tutti i tipi e un esempio di ello è il lavoro di Anna residente in Brasile si dedica a quitar piojos oggi in dia io ti faccio una cosa io sono appassionata per il piolo as persone mi perguntano e io falo una profissione bonitina higienizadora capilar higienizadora capilar o que viene a ser higienizadora capilar catadora de piolho io non uso nenhum prodotto quimico io uso a unica cosa che uso è un pote con algodon umedecido di alcool io ho tre tre figli tutto di cabello e le iam per la scuola e pegavano piolho passatei remedi tutto che potete immaginare io ho fatto e allora il che solucionava allora mia madre aveva idea di creare un salone solo per questo la fondazione la fondazione la fondazione la bocalan entrena perros para que aprendan a detectar enfermedades actualmente trabajan in latinoamérica in latinoamérica perro perro un juguete, comida o algo que realmente resulte agradable con este olor en concreto. De tal manera que el olor por sí mismo represente casi lo mismo que el propio apetitivo en sí. En muestras de orina de personas sin cáncer de próstata y muestras de orina con cáncer de próstata. Para que de alguna manera discrimine el olor de la orina, no se base la detección en el olor de la orina, sino se base simplemente en aquellas sustancias volátiles que van aparejadas en el cáncer. Guatemala, en nuestro equipo, está trabajando sobre la detección de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no es como el que tenemos aquí y entonces cuesta mucho trabajo que las personas de poblaciones indígenas puedan acudir a un centro de salud para hacerse un screening o hacerse una prueba de cáncer de próstata. Y es una de las enfermedades que más personas mata dentro de la comunidad indígena. Cuando hemos colocado perros dentro de los puestos de salud en las comunidades indígenas y a través del olfato son capaces de detectar que una persona puede ser posible portador o posible persona enferma de un cáncer de próstata, es un buen screening inicial para luego poder enviarle a un hospital mayor donde le hagan todas las pruebas correspondientes. Como si de un pasaje bíblico se tratara el artista Cristo, famoso por sus instalaciones paisajísticas, presentó su nuevo proyecto, una pasarela flotante que permite pasear sobre las aguas del italiano lago Iseo. El artista Cristo, famoso por sus instalaciones paisajísticas, presentó hoy su nuevo proyecto, una pasarela flotante que permite pasear sobre las aguas del italiano lago Iseo. Titulada The Floating Piers, los muelles flotantes, se trata de una pasarela de 3 metros de longitud y 16 metros de ancho que atraviesa una parte del lago. Para crear esta suerte de puente flotante se han ensamblado un total de 220.000 cubos de polietileno de alta densidad, cubiertos por 100.000 metros cuadrados de lona naranja cuya textura y pliegues se asemejan a las leves olas del embalse. La obra de arte es el agua del lago Iseo, las casas de Monte Isola. Todo en su conjunto es la obra de arte. Lo fabricado no lo es todo, es un pequeño elemento de la obra de arte. La instalación permanecerá abierta desde el próximo sábado hasta el 3 de julio y una vez concluya, todos los materiales serán desechados y reciclados. El proyecto ha supuesto una inversión de alrededor de 15 millones de euros, costeados por el artista que invita a caminar sobre el agua, como si de un pasaje bíblico se tratara. Decenas de miles de insectos denominados Trixie Fred o Flor de Tixa, conquistan cada año en junio las aguas del río, cuyo nombre llevan un impresionante fenómeno natural en el que se aparean y mueren pocas horas después. El insecto Flor de Tixa conquista las aguas del río que le pone nombre. Un impresionante fenómeno natural en Serbia en el que se aparean y mueren pocas horas después las decenas de miles de insectos. El fenómeno llamado florecimiento del río se produce en junio y se puede observar a la altura de la ciudad norteña serbia de Kanyiza, a unos 200 kilómetros de Belgrado. En este único día de su vida al aire libre, el suave insecto, descendiente de una vieja estirpe, deja herederos que vivirán en larvas en el fondo arcilloso del río durante los próximos tres años. Los huevos depositados en la superficie del agua se convertirán en larvas que cavarán en el barro del fondo sus habitáculos, donde permanecerán los siguientes años. Será entonces cuando su salida del fondo será masiva, pero podrá verse retrasada si hay alguna contaminación que perturbe los ciclos. Kanyiza, una ciudad de unos 12.000 habitantes a 20 kilómetros de la frontera con Hungría, es un balneario cuyas aguas termales y el barro medicinal son remedio contra diferentes enfermedades. Es momento de hacer un recorrido por las redacciones del Grupo E-Pensa en El País, adelante con la Agenda Nacional. En la redacción norte, Correo La Libertad informa que distintos colectivos de la sociedad civil del distrito de Casa Grande han adquirido kits electorales para revocar a su alcalde, Pascual Bueno. Mientras que en Tumbes se informa que el recapturado exgobernador regional Gerardo Viñas será entregado a las autoridades peruanas por parte de las autoridades de Ecuador. En la redacción centro, Correo Yacucho informa que hoy se iniciará el Festival de la Puca Picante en el distrito de San Juan Bautista con presencia de exponentes gastronómicos ayacuchanos y de la región San Martín. Mientras que en Huancabelica, decenas de alumnos de la Universidad Nacional de la región participarán de la tradicional comparsa por el 26 aniversario de la Primera Casa Superior de Estudios de la región. En Correo Arequipo se reseña que hoy llega a la ciudad el presidente de la CONFIEP, Martín Pérez Monteverde. El objetivo es llevar a cabo reuniones con autoridades de la ciudad, asimismo de la Cámara de Comercio y Empresarios. Mientras que en Moquegua se informa que el Ministro de Justicia inaugurará el nuevo penal de Moquegua a las 10 de la mañana en Samegua. Estarán todas las autoridades de la región. Bueno, yo me despido hasta el lunes. Ya está Johnny Padilla con el bloque de espectáculos para comentar todo sobre la lamentable muerte de Rubén Aguirre y otros temas de actualidad. Y bueno, estamos ya con Jesús García desde la redacción del Grupo E-Pensa con el Facebook Live. Gracias. Estoy aquí para decirles que la ley de la calle no ha muerto. Muy pronto regresaremos con más fuerza. Porque aún tenemos un compromiso con usted. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? UCIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 10 de julio. UCIL.edu.pe Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive UCIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola. Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 10 de julio. UCIL.edu.pe 3, 2, 1, ¡ay! ¡Buenas noches, América! Todos los sábados no te puedes perder lo mejor de Showmash. A las 10 de la noche por Willax. Buenas noches, bienvenido a Mira Quien Habla. Opinión, información y más. ¿Por qué te olvidas de la corrupción? No, a eso voy. La transparencia tiene que ver directamente con eso. Usted tiene que estar muy bien informado. Continuamos en los desayunos de Correo y UCIL y ahora con el segmento de espectáculos. Y empezamos. Les contamos que una monja demoníaca la lluviosa Inglaterra de 1977 y mantener la tensión en los protagonistas convirtieron El Conjuro 2, el caso Enfield, en una película más complicada que su predecesora. La saga de terror expediente Warren vuelve a los cines con una nueva investigación, el caso Enfield. En esta ocasión, el matrimonio estadounidense de parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, viaja hasta Enfield, al norte de Londres, tras recibir una llamada de ayuda de una madre divorciada con cuatro hijos que ha experimentado fenómenos paranormales en su casa. Para su director, James Wan, rodar esta segunda parte ha sido más complicado, ya que al suceder en Inglaterra tiene un estilo y un tono diferentes, además de tener que incluir lluvia constantemente. Un efecto que, asegura, utiliza para reflejar el clima británico y dar un buen telón de fondo para una película de terror. Wan también explicó que si la gente ve expediente Warren es porque adora a Patrick Wilson y Vera Farmiga y que gracias a ellos existe esta producción. De hecho, para Wilson, repetir la experiencia ha sido una nueva oportunidad de mostrar más del Ed Warren real, su luz interior, dice, su humor y el romance que mantiene con su mujer Lorraine, que también está en el centro de la trama. Y parece haber tenido un gran resultado, ya que con su estreno la semana pasada en Medio Mundo y durante esta en la mayoría de países europeos, la crítica no ha tenido más que buenas palabras. El grupo de música norteña Intocable recibió el premio ícono del año de la entidad de derechos de autor CESAC Latina, en una velada donde el mexicano Luciano Luna fue condecorado con el galardón al mejor compositor por tercera vez consecutiva. Alfombra roja de los premios de la entidad de derechos de autor CESAC Latina, en Los Ángeles, Estados Unidos. Una gala en la que la banda de música norteña Intocable recibió el premio ícono del año. Un galardón que reconoce los logros de una formación con más de 20 años de trayectoria y que el líder de la banda, Ricky Muñoz, agradecía así. Tenemos los mejores fans y la verdad que buena fiesta, que todos se diviertan, que se la pasen bonito y muchas gracias a todos. Saludos a todos los colegas, a todos los que están. Muchas, muchas gracias. Otros de los premiados fueron el mexicano Luciano Luna por tercer año consecutivo con el premio al mejor compositor y el tema El Perdón de Nicky Jam y Enrique Iglesias como la mejor canción del año. Un triunfo que la banda celebró con una actuación al término de la gala celebrada en el Beverly Hills Hotel, en donde tocaron algunos de sus grandes éxitos y Tu Ausencia, el primer sencillo de su nuevo disco Highway. Tras dos años de ausencia, la moda volvió a ser protagonista en Río de Janeiro de la mano de la Río Modario, que durante los próximos días servía de escaparate para algunos de los principales diseñadores brasileños del momento. La Río Moda Río cumplió su primera jornada en los rehabilitados muelles de la zona portuaria del centro de Río de Janeiro. Tras dos años de ausencia, la moda volvió a ser protagonista y servirá como escaparate para algunos de los principales diseñadores brasileños del momento. Huyendo de la tradicional linealidad de las pasarelas, los diseñadores despliegan sus vestidos por el interior de los distintos edificios portuarios, que desprenden un aura industrial muy adecuada para la ocasión. La diseñadora Patricia Viera fue la primera en mostrar este año su colección. Ella dice que cree que Río nació haciendo moda, así que la vuelta de la moda a la ciudad es una cosa que necesitábamos. Este evento regaló a Río lo que necesitaba, lo que es muy importante para la industria y para los diseñadores. Más allá de los desfiles, el Río Moda Río pretende ser no solo un lugar en el que dar a conocer las últimas tendencias, sino en el que además sea posible adquirir las últimas novedades. Gabriela, gerente comercial de la marca María Filó, explica que el Seen Now by Now es mostrar en el desfile tus piezas para despertar un deseo de consumo y conseguir ofrecer de manera inmediata lo que has presentado a quienes estaban asistiendo al desfile. En el salón de exposición del evento, los asistentes podrán adquirir hasta el fin del evento el próximo viernes multitud de complementos e incluso prendas de marcas que no llegarán a pasar por la pasarela. En la madrugada de hoy, aproximadamente a las 3 de la mañana, falleció don Rubén Aguirre, el recordado, queridísimo, entrañable profesor Jirafales. Su hija se comunicó con la radio RCN de Colombia, contó que murió por una neumonía. Él estaba muy enfermo, él estaba delicado ya hace algunas semanas y falleció a dos días de su cumpleaños número 82. Él nació un 15 de junio y falleció un 17. Y no sé si le sucede a muchos, cada vez que se va a un integrante de la vecindad del Chavo del Ocho es como si se fuera parte de la familia, porque es una serie que durante casi cuatro décadas han crecido desde varias, muchas varias generaciones. Rubén Aguirre también particularmente fue, creo que el conciliador de todo ese grupo y ese elenco del Chavo del Ocho que muchas veces se vieron enfrentados en polémica, pero él siempre fue un hombre que quiso paz en el grupo, que siempre concilió para que de pronto doña Florinda o Florinda Mesa en sus líos con Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves no llegaran a más. Él siempre estaba de poner paz, Rubén Aguirre, tan querido por todos nosotros. Vamos a ver todas las principales webs de Latinoamérica y así tenemos ahí alguna información de lo que dijo su hija. Hay un video también, sí, si ya lo tenemos listo. Estamos, hija del profesor Jirafales lo recuerda así, ajá, ahí está Rubén Aguirre, vamos a leer. Como un gran hombre que nunca perdió el buen humor y las fuerzas fue recordado, el recordado profesor Jirafales por su hija Verónica Aguirre luego de que falleciera hoy. Ella confirmó el fallecimiento del actor ocurrido esta madrugada luego de un padecimiento en su salud que no pudo superar y lo mantuvo postrado en cama toda esta semana. En ese sentido, Verónica Aguirre agradeció los gestos de cariño y las condolencias expresadas por esta pérdida de quien dio vida al profesor Jirafales. Mi padre fue un gran hombre, nos duele su partida, él se fue esta madrugada, pero estará presente siempre, dijo. Recordó que fue gracias al personaje del Chavo del Ocho que su padre pudo ser conocido entre muchas generaciones y recibir el cariño ahora por su partida. Como papá fue un gran hombre, también como actor, pero la estrella del programa era el libreto del Chavo del Ocho y todo se debía a la genialidad de Roberto Gómez, señaló la hija del profesor Jirafales. Y es verdad, Rubén Aguirre siempre estuvo cercano a Roberto Gómez Bolaños, nunca tuvo ningún enfrentamiento como si otros integrantes de la vecindad del Chavo. Y quien fue el primero que informó sobre su fallecimiento fue Edgar Vivar, en su cuenta en Twitter, que tiene ya como 6.000 o 7.000 retuits, y ahí fue que él dijo un poco sobre lo que había pasado. Ajá, ahí tenemos, ahí dice el tuit de Edgar Vivar, mi profesor favorito, descansa en paz. Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de ese plano, te extrañaré mucho, dijo Edgar Vivar. Y bueno, hay que recordar que también partieron Roberto Gómez Bolaños, también partió Angelina Fernández, que fue la bruja del 71, también otros integrantes del Chavo del Ocho, de ese programa que es emblemático. Así que vamos a siempre recordar a Rubén Aguirre con una sonrisa, y siguiendo los capítulos del Chavo del Ocho, de la vecindad del Chavo del Ocho, que son siempre vigentes, siempre estarán vigentes. Regresamos después del corte con Kiara Franco, si ya está por aquí. Estoy aquí para decirles que la ley de la calle, no ha muerto. Muy pronto regresaremos con más fuerza, porque aún tenemos un compromiso con usted. Regálale a papá una experiencia 360. Llévate un pack con el nuevo LG G5SE y una cámara LG 360, con nuestros planes pospago Claro Conexión. Y toma fotos y videos en 360 grados. Llévatelo también en cuotas. Vive tú también la experiencia 360 en claro.com.p. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. UCIL.edu.pe Hay 8 maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus 8 facultades. Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. UCIL.edu.pe El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una mitodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 10 de julio. UCIL.edu.pe La selección de lunes a viernes a las 8 de la noche por Wilax. A ver, ¿cómo está todo? ¿Adiós? ¿Quieres calmarte? ¿Qué? 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 Continuamos en los desayunos de Correo y CIL y de La Voz al Festival Universe Zone en las Islas Canarias. Tenemos a Kiara Franco, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Kiara? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me cuentas que no es la primera vez que participas en un reality, que ya desde chiquita participabas en los concursos. Bueno, sí, participo desde muy pequeña. Empecé bailando e incursioné en el mundo del canto todavía a los 12 años. En realidad siempre he cantado como muchos aficionados en el colegio y todo eso. Pero sí, y en los programas que fui cuando era pequeña eran los de Mónica Ceballos, Maritere, Niños Talentos. ¿Y quién te llevaba tu mamá? Mis papás. O sea, cada vez que tú veías una convocatoria los animabas para que te lleven. Siempre, siempre. Siempre era así. O también tenía una amiga que me acompañaba, me ayudaba también. Porque cuando llegaban, porque yo soy de Paramonga, ¿no? Entonces llegábamos y necesitábamos quedarnos en algún lugar, ¿no? Y siempre ella nos acogía y tenía las puertas abiertas en su casa. Entonces no fue raro que cuando tú ya decides pronto participar ya, porque también has integrado orquestas. Sí, claro, claro. Luego ya tu familia sabía que lo tuyo era el canto, la música. Es más, la primera vez que yo ingresé a una orquesta fue a los 12 años, porque me vieron concursando. Había un concurso de karaoke y yo desde entonces ya yo me presentaba. Es más, yo fui a acompañar a mi papá nada más. Porque mi papá canta, mi papá canta. Entonces yo lo acompañé al concurso de karaoke y de paso me inscribieron. Yo pasé y mi papá no pasó. Y de ahí, pues, ¿no? Te salieron a una orquesta a los 12 años. A los 12 años. Tenías que firmar permiso de tu papá. Sí, iba con mi papá, pero llegaba a la medianoche y me quedaba dormida. No, no aguantaba. Así que mi papá dijo, todavía estás muy chiquita, ¿no? Y esperé, pues, hasta los 15 años un poquito, ya no tan niña, tan adolescente. Pero la voz fue el concurso más importante de pronto para tu carrera. Sí, dentro de todo, sí. Porque anteriormente también estuve en realidad como desafío y fama, camino a la fama, a los 15 años camino a la fama, pidiéndole a mi papá, por favor, papá, llévame. Siempre vivías en Paramonga. Llévame. Siempre he vivido en Paramonga hasta los 18 años, más o menos. Y de ahí ya agarré mis maletas, como se dice, papá, papá, quiero ir a Lima y quiero cantar, quiero aprender a cantar, quiero estudiar. Y estudié, estudié, a la par estudiaba música con maestros de canto, del conservatorio, pero también a la vez estudié en la universidad. Estudié en una universidad, estudié cinco años derecho, pero me quedé ahí. Pero terminaste los estudios. Terminé mis estudios, pero igual no quise continuar más porque me dediqué mucho más a lo que es la música, ¿no? Me gustaba mucho más. Empecé a estudiar, empecé a estudiar lectura musical y todo lo que refiere, ¿no? En estos momentos trabajo con niños. Tengo, trabajo en talleres de canto y trabajo, le enseño todo lo que he aprendido durante todo este tiempo, ¿no? ¿Quién fue tu coach en La Voz? El Puma. El Puma. El Puma. Lastimosamente el Puma pasaba por una crisis de salud, ¿no? Y no pudo tener mucho tiempo para todos los participantes, ¿no? A comparación de él. Para ver su hotel, creo. Sí, a comparación de la maestra Eva, que hasta hace tiempo no apoya a todos, está apoyando a todos los que estuvieron en su grupo, ¿no? Igual que Jerry y los otros coach también, ¿no? Pero bueno. No tuve la suerte. Finalmente, sí. Pero de todas maneras, fue una grata, grata experiencia. Tenemos un video tuyo, porque tú estás apostando por una fusión muy interesante, para que nos las cuentes. Sí, sí. ¿De qué tema es este video? Yo creo que lo debes saber, ¿sí? A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Ah, mira. Eres una hoja sensitiva, libres con ardientes cremices. El clima va en el día. Criopeta es la fusión de música peruana, de la música tradicional criolla, combinado con ritmos foráneos, blues, el jazz. Cuando eras bandida, perseguida por matar de amor, bandida, con ojos de cielo, emprendiste puerto. Bandida, bandida es un clásico de repertorio criollo y también lo popularizó Eva Young. Tú estás apostando por esa fusión de la música criolla y la música peruana con jazz, soul, pop. Sí, en verdad, a mí me gusta bastante y esta fusión lo propuso mi productor, mi director musical Hernán Mercado. Y él, con él hicimos, ¿qué cosa puede salir del criollo para que guste un poquito de repente? No quiere decir que el criollo no guste así como es. En su esencia, el criollo va a seguir siendo criollo por esencia así como es. Y hay gente que le gusta también lo tradicional. Claro, lo tradicional y eso no va a cambiar. Pero lo que nosotros quisimos darles es un toque de modernidad, un toque algo un poco más juvenil, que de repente pueda llegar no solamente a las personas que les gusta lo tradicional, sino algo nuevo. Y no solamente con bandida, ¿con otros temas también? En realidad, para llegar a Universón, mandamos uno de mis temas. Tenía que tener una discografía para poder llegar a participar ahí. Y pues tengo ahora un disco llamado Criopeta, criollo con trompeta. Es una fusión de dos solistas, la voz y el trompeta. Entonces, tuvimos que mandar y mandé la canción La Noche de Tu Ausencia, que es una canción que la maestra Eva John también la canta, la interpreta. La interpretan muchísimos cantantes de música criolla. Entonces, yo mandé eso y esa fue la canción de repente por la cual optaron y clasifiqué. Me dio con la sorpresa de que de repente sí podía llegar con esa canción. ¿Y La Noche de Tu Ausencia también así con el ritmo que hemos escuchado de bandida con esa fusión? Sí, también es así. Esto es un poco con bandida, es con Big Bang. Y La Noche de Tu Ausencia es algo más holístico, algo más suave, como que más yaceado. Además, el tema también debe ser tratado así, es un tema intenso. Es un tema muy intenso, es un tema muy intenso que particularmente a mí me encanta, a mí me gusta. ¿Cuándo vas a Universón 2016? Estoy yéndome la primera semana de julio, que es el día 6, estaré hasta el día 10 de julio más o menos. ¿Es en Islas Canarias? En las Islas Canarias, sí, es en Tenerife Norte, en España. ¿Y quiénes participan ahí en ese evento? Están de Sudamérica, han clasificado Brasil, Uruguay. Y bueno, el resto es de Norteamérica, de Centroamérica, de Estadounidense, de Alemania. Hay un mérito para participar ahí porque tú presentas tu material. Ajá, claro. Y ellos pueden elegir o no. No es que tú te escribes o... No es que yo me escribo llamando mi audio y dicen, ah, que anda bonito, voy a pasar. No, no es así, no. Uno de los requisitos era tener una discografía y bueno, yo tengo mi primer disco que es Criollo Fusión. Y eso era uno de los requisitos. ¿Y si me tuviste claro esta fusión de los Criollo con el soul, el jazz, el pop o alguien te lo propuso? Bueno, no lo tenía tan claro. Me lo propuso, como le digo, el maestro Hernán Mercado que es mi productor y mi director musical. Pero a veces hay intérpretes que les proponen cosas y no aceptan porque no les gusta. A mí me pareció muy interesante, me pareció que sí se podía dar, para decirlo así, ¿no? Yo no tengo la voz de repente como lo pueden tener los maestros, las maestras Cecilia Bracamontes, Eva John, por decirlo así, ¿no? Los criollos que hacen una voz así, ¿no? Entonces mi voz es un poco más dulce, un poco como que... Entonces creo que sí daba en ese formato de que podíamos darlo. Lo veía de esa manera. Entonces me pareció... A mí me encanta la música que desde muy pequeña he escuchado a Lucha Reyes. Y esa ha sido nuestra inspiración, por decirlo así, para poder hacer estos arreglos, bueno, con el arreglista, uno de los mejores, Carlos Tapia, para poder hacer esta inspiración. Lucha Reyes siempre estaba con el acordeón. O sea, tú escuchabas las canciones de Lucha Reyes y era con el acordeón, ¿no? Esta vez lo hacías hacer... Escuchas a Quiero Franco y hay una trompeta ahí que está como que haciéndole la segunda voz. Siempre va a ser así. En el disco es así. Es nuestro primer disco. Y tú sueñas, me imagino, que con este tipo de sonido y propuesta vayas por toda Latinoamérica, que esta música se internacionalice. Así es, así es. Sí, quiero... Uno de mis sueños es que llegar a todos los rincones del mundo, por decirlo así, y que puedan escuchar y puedan decir, ah, es una peruana o es música peruana. Con criollo, el criollo pueda llegar a todos los rincones. Además que los valses criollos tienen unas letras muy intensas, muy intensas. Cosa que ahora se pierde, se ha perdido en todas las canciones que sale, que mueve el totó, que de repente gustan los jóvenes por el ritmo, ¿no? Pero esto también hay que valorarlo nuestro. Hay que valorarlo. ¿Qué te vas a responder? Porque van a existir críticos que son muy tradicionalistas, gente purista, que no quiere que toquen nuestra música criolla, que la mantengan así como está. ¿Qué les vas a decir o qué les dices? Bueno, lo único que le podría decir es que la música está hecha para compartir, no para competir. Yo no quiero competir de repente con los criollos, con los maestros que hacen música criolla tradicional. Hay gusto para todo. Hay gusto para todo y hay que respetar, como yo respeto mucho, lo tradicional. ¿Qué tema vas a llevar al universo en Canarias? La noche de tu ausencia, la noche de tu ausencia es uno de los temas, está bandida también, bandida, y estoy por escoger ahorita otro de los temas que están dentro del disco, que en realidad van a ser cuatro canciones, ya dos que son principales, que son para la final, y el resto que es a libre. ¿Ya está completo? El disco criopeta ya está completo, lo pueden encontrar también en... son doce, hay un tema incluido que es inédito, que es un tema que le compongo a mi tierra para Monga, que le he compuesto, y en verdad ese disco está hecho con mucho cariño, con los mejores músicos del Perú, se ha hecho acá en Perú, y se ha masterizado en Los Ángeles, California, y lo han traído acá, y en realidad nos hemos dedicado bastante para eso. Con todo el apoyo, el apoyo que tenemos ahora, ¿no? De Curar también, Curar, que es una plataforma cultural que ayuda no solamente a los músicos, a los que quieren, a los representantes del Perú, sino también a pintores y todo lo que refiere al arte, ¿no? Y sueñas con, de pronto, pasearte por estas alfombras rojas del Grammy con tu disco criopeta, llevando orgullosa nuestra música criolla fusionada. Música criolla, sí, es así, música criolla fusionada, porque igual también lo van a escuchar, puede ser como que algo inteligente, no sé, lo veo así, que podamos llevarlo allá, allá ellos lo tomen de repente porque suena un poquito a jazz, pero de pronto es criolla, te das cuenta de criolla, te metes al oído y es criolla, es una fusión. ¿Y puedes cantar un poquito de la noche de tu ausencia o estás, a esta hora no? Esta hora es, no, pero yo no puedo decir no a lo que a mí me gusta, ¿no? Y sí, puedo cantar una pequeña canción, un pedacito, un pedacito, para irnos, para irme con vosotros. Sí, una pequeña canción, pero antes yo también quisiera decir, si me lo permites, quiero agradecer también a la maestra Yuli Frego, es mi maestra, es mi coach, y acordes, acordes, a Paola Dávila, a curar, y sobre todo pues Hernán Mercado, que es mi productor, ¿no? Siempre me hice mencionarnos, y yo siempre cuando voy a hablar me olvido de todos mencionarnos. Ya están, mencionados entonces. Ya mencionaditos. Bueno, voy a cantar esta canción. Solamente la estrofa, lo que desees, que tenemos que irnos ya. Fría es la noche, de tu ausencia no hay calor, sin tu presencia yo te extraño mucho más. Mientras mi cigarro se consome en humo azul, y muere mi nombre porque lo callaste tú. Un poquito para que cuando ya vayas a concierto, vayan con todos a verte. Sí, nos voy a agradecer, un placer conversar contigo. Un placer también estar contigo, y yo en mi retorno voy a hacer un pequeño concierto también igual. Y lo anunciamos, no te preocupes. Anunciar a la criopeta, y igual de todas maneras muchísimas gracias por este espacio. Nosotros nos despedimos, y ahí viene Renzo Bulanto con los deportes. Estoy aquí para decirles que la ley de la calle, no ha muerto. Muy pronto regresaremos con más fuerza, porque aún tenemos un compromiso con usted. Regálale a papá una experiencia 360. Llévate un pack con el nuevo LG G5SE y una cámara LG 360, con nuestros planes pospago Claro Conexión. Y toma fotos y videos en 360 grados. Llévatelo también en cuotas. Vive tú también la experiencia 360 en claro.com.p. Ucil presenta su nueva sede, el primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. Diez pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios, y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores, ocho carreras técnico profesionales con título a nombre de la nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL, con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. Ucil, nueva sede en Lima Norte. Más de 1.900 alumnos de Ucil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 10 de julio. Ucil.edu.pe Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. En Ucil te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Bailame como quieras. Tu tío se casó con una coreana Papá, la prima Wee no está usando ropa Ve y desayuna, ¿sí? ¡Basta! ¿Terminaste? ¿Que malinterprete? ¿Malinterpretar qué? ¿Que me puedo enamorar de ti? La esposa valiente De lunes a viernes a las cuatro de la tarde Por Willa Gracias a Gloria Alimentando familias para un mundo mejor Hola, ¿cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a los desayunos de Correo Yucil Al bloque deportivo Nosotros vamos a analizar evidentemente Lo que significará el partido de la noche Entre la selección verana con Colombia Por los cuartos de final de la Copa América Vamos con los titulares Perú se juega la vida hoy ante Colombia Desde las siete de la noche La selección verana quiere celebrar Frente a los cafeteros por los cuartos de final De la Copa América Centenario Venezuela se alista para tumbarse a un gigante Jugadores venezolanos han entrenado duro Y aseguran que pueden vencer a Argentina mañana Por los cuartos de final de la Copa Siguen los discursos en la Eurocopa de Francia 2016 Hasta al menos 323 detenidos por desórdenes de algunos hinchas Que viven con todo la Eurocopa en la ciudad de Lille Muy bien, entonces hoy como mencionamos Es un partido bisagra importante En la portada del diario Al Bocón Evidentemente tenemos contigo Perú El partido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey En donde hay muchísimos peruanos Quienes acudieron incluso al hotel de concentración de Perú Para darle hurras a la selección nacional La selección volvió a entrenar el día de ayer Al final no llegó a reconocer el campo de juego Del MetLife Stadium de Nueva Jersey Prefirió entrenar, realizar trabajos tácticos Ya la parte táctica final la realizó ayer Ricardo Gareca Y se confirma entonces que va Galese, Corzo, Ramos, Rodríguez, Trauco Balvin, Vilches, Cueva, Flores, Polo y Paolo Guerrero A las 7 de la noche entonces, hora peruana Hay buen ánimo Ayer habló Alberto Rodríguez Habló Ricardo Gareca Dice que Perú está relajado Está tranquilo y confía en lo que se puede hacer Hoy ante los cafeteros Es cierto que hay muchos peruanos en Nueva Jersey Pero lo que se menciona es que En la mayoría Digamos en el estadio de hoy En su mayoría habrán hinchas colombianos Puesto ellos se hicieron de la mayoría de entradas Para el partido de hoy Sigamos, vamos a seguir analizando este importantísimo partido Con un ex selección peruana Que jugó también la Copa América Muchas Copas Américas en realidad Y recordamos esa buena Copa América del 2011 En Argentina Donde él era defensa central Y muy, y que importante defensa central Estamos con Santiago AK7 Santiago, buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, se viene un partido Tan complicado, es cierto Colombia es un cuco Hay que, es de temer Es superior a nosotros, ¿es cierto esto? Hombre, hay que respetarlo Yo creo que Colombia viene bien Pero igual Perú, ¿no? Pero después más allá Yo creo que Perú tiene armas Tiene jugadores importantes Como para hacer mucho daño Y esperemos el día de hoy Poder ver nuestra selección En un nivel muy alto Porque va a necesitar del esfuerzo enorme Para poder vencer a un Colombia Que también tiene jugadores desequilibrantes Un buen equipo ¿Para qué? No vamos a mentir Así que El mejor deseo de todos nosotros como hinchas Es que nuestra selección gane Y esperemos que sea así ¿Por dónde puede pasar la clave Para que Perú gane justamente? Por las bandas, creo yo ¿Por las bandas? Sí, yo creo que por las bandas Y por momento la movilidad que tengan Cueva Y por dentro Que la oreja aparece mucho Así que creo que Importante La movilidad Que hagamos arriba Va a originar Que hagamos mucho daño Me imagino que te refieres A que la clave va a estar por las bandas Y es tanto defensivamente Como ofensivamente Porque Si bien es cierto Perú Puede hacer daño por las bandas Con Polo Con Flores Cuando vaya Trauco Cuando vaya Corzo También ellos son muy complicados Por las bandas Con James Con sobre todo Juan Cuadrado Edwin Cardona por el otro lado Y sus laterales Que suben mucho Que son Farid Díaz Y Santiago Arias Claro Cada equipo tiene sus armas Así que nosotros La selección tiene que Y creo que ha trabajado En ese aspecto Yo creo que contra Brasil Se hizo un buen trabajo Por las bandas Y yo creo que Si mantenemos así Cerramos los espacios Yo creo que Vamos a tener más opciones De De hacer daño Nosotros Defensivamente Creo que están haciendo Un buen trabajo Esperemos que se mantengan Que es la clave De un resultado positivo ¿No? Defender bien No solo los cuatro Que están atrás Sino desde arriba ¿No? Cierto Así que Con Brasil Brasil Se intentó Pero Brasil Tampoco no nos dejó Sí, es cierto Así que Es lo mismo que dice Vareca también Así que tampoco Yo creo que ya no No es tan grave Ahora Colombia Pero sí hay que Tener mucho cuidado ¿No? Justamente Sobre el partido Con Brasil ¿Qué podemos rescatar De este encuentro? ¿Podemos rescatar El buen planteamiento? Se intentó Creo que se intentó Un planteamiento distinto Al que hicimos Contra Haití Contra Ecuador En donde sí Tratamos de sorprender A rival Presionarlo Desde un inicio Tratar de quitarle la pelota Y tratar de hacer los goles Al inicio Contra Brasil Fue un poco distinto ¿No? No, Brasil No podíamos tampoco Arriesgar mucho Sabíamos las cualidades Que tiene Brasil Así que En ese partido Se planteó bien Se defendió bien Que era lo más importante Pero yo creo Que contra Colombia Para Hacerle daño Yo creo que tenemos Que tomar la iniciativa ¿No? Porque Yo creo que Si queremos ganar En estas etapas Hay que ir para adelante Y tratar de Hacer bien las cosas Arriba Y Y bueno A partir de ahí Ya creo que Perú puede estar Más tranquilo Así es Justamente tenemos Imágenes ¿No? Hace rato más o menos Pidiéndoles ya Las imágenes Del Perú-Brasil Y también Del Mejor partido De Colombia O el mejor Primer tiempo De Colombia Que fue Ante Paraguay Reboredo Era el titular En Perú Entró Corso ¿Lo hizo mejor Para ti? Son Diferentes jugadores Yo creo que En el momento Que se presenta Reboredo Hizo Un buen trabajo Porque Corso Estaba lesionado Pero yo creo que Ambos estuvieron bien Cuando les tocó La oportunidad Pero yo creo que Con más salida Con más seguridad Ofensivamente Y yo creo que Corso Conoce el puesto Sabe subir Sabe en qué momento Defender Y en qué momento Subir para hacer daño Y juntarse Con 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 Polo Por la banda Así que Esperemos que Que todo Se haga hoy bien Porque se va a necesitar El esfuerzo Al máximo Para poder Sacar un buen resultado Balvin Jugó ese partido Básicamente Es el único cambio En lugar de Balvin Va Renato Tapia Con Renato Es un tema Que ya más Por salida De balón Balvin Es un jugador Que marca Y que está siempre Cerca a las jugadas Mientras que Renato Tiene esa función También Pero creo que Con mayor capacidad De salida Así que creo que Por eso Quizás sea el cambio En Brasil Necesitamos gente Que corra Que marque Que esté cerca Pero con Renato Tapia Vamos a conseguir Creo que La salida Una mejor salida Ya que Yotun Entra a veces Segundo tiempo A acomodar Un poquito más Las cosas Esta vez no va a entrar Yotun No, no, no Sé que no va a estar Yotun Porque está suspendido Así que Los que estén Y con Renato Yo creo que va a dar Un equilibrio Muy importante Sí Hablemos De El mejor O uno de los mejores Defensas centrales Que ha sido elegido Inclusive Por los diarios Internacionales Como dentro del once Ideal de la primera fase De la Copa América Con quien tú has Ha sido pareja De centrales Tanto tiempo Alberto Rodríguez ¿Cómo así superó Su Su nivel ¿No? Su nivel Él mismo lo superó Porque durante mucho tiempo Estuvo lesionado Regresó al Perú Sin equipo Nadie lo contrató Empezó a entrenar Empezó a jugar mal Los primeros partidos Con Cristal Y ahora el nivel Que tiene Es impresionante Ese debe ser Un buen profesional ¿No? Sabe que Uno mismo Él sabe Que tiene condiciones Para Para estar En buenos momentos Y yo creo Que él ha sido Un jugador Anteriormente Uno de los mejores Centrales que hemos tenido Ha sido mi compañero A mí me gustaba Como jugaba Es verdad Que ha sido Muy criticado Al principio Cuando llegó Al Cristal Y bueno Poco a poco Él sabe Lo que podía dar Y yo creo Y yo creo Que con el trabajo Todo se cambia Tiene todo Con trabajo Yo creo Que él ha sido Constante Perseverante En sus cosas Y eso ha hecho A que hoy por hoy Sea uno de los centrales Que está destacando En nuestra selección En toda la Copa América En realidad Es cierto Santiago Vamos a una pausa Seguimos conversando De la selección Listo Vamos a un corte Y los que nos siguen Por el Facebook Tenemos como siempre A Jesús García En la redacción Del Grupo Pensa Con las redes sociales Estoy aquí Para decirles Que la ley De la calle No ha muerto Muy pronto Regresaremos Con más fuerza Porque aún Tenemos un compromiso Con usted Desayunos de correo Llega gracias a Claro Regálale a papá Una experiencia 360 Cada gran ciudad En el mundo Es una gran oportunidad Para ti La pregunta es ¿Cómo alcanzarlas? Usil presenta Más de 200 alianzas estratégicas Estudia en las universidades Más importantes del mundo Habla en distintos idiomas Conoce nuevos amigos Y vive nuevas experiencias Ahora grítale al mundo Que estás preparado Para trabajar En el lugar Que tú elijas Empresas líderes Te abrirán las puertas Convierte en un alumno Sin fronteras Estudia en Usil Emprendedores Que forman emprendedores Examen de admisión 10 de julio Usil.edu.pe Era digital Te conecta al futuro Era digital Te pone al día Con lo último En tecnología Era digital Todos los lunes A través de Usil TV Usil TV Crece contigo Y te acerca A la mejor información Únete a nuestro Facebook Y síguenos en Twitter Conéctate ya Seguimos creciendo Y tú puedes ser parte De este crecimiento Vive Usil En el mundo Lima Universidad San Ignacio De Loyola Instituto de Emprendedores Paraguay Universidad San Ignacio De Loyola Miami San Ignacio College China Centro Peruano Para Estudios Latinoamericanos Estudia en Usil Y convierte en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores Examen de admisión 10 de julio Usil.edu.pe Rafael Rey Y José Barba Luchan todas las semanas Contra los políticos corruptos Los caviares Y la injusticia César Acuña Lo único que puede hacer En este momento Es renunciar a su candidatura El análisis más completo De la actualidad política Todos los domingos A las 10 de la noche Rey con Barba Por Willas En un día en el mall Nos convertimos en lo que tú necesitas Gracias a Bacentenario Muy bien, seguimos conversando Aquí con Santiago En los decenas de Correo Y Usil Sobre la selección peruana En el partido que tiene hoy día Ante Colombia Analizamos mucho Santiago Mencionamos lo que puede Desarrollarse en el campo de juego Pero La cosa es ganarle a Colombia Y es un trabajo complicado Sí, mientras que vamos opinando Mientras que vamos opinando quizás Vamos sacando conclusiones Que como a veces debe jugar Perú Al final Nosotros comentamos Pero los que están adentro Son los protagonistas Y ellos son los que van a sacar El resultado adelante Pero como digo yo Yo creo que Perú Tiene que estar Los 90 minutos concentrados Como para defender Como para atacar Así que A partir de ahí No vamos a sufrir mucho Tú has marcado A mucho A mucho jugador Habilidoso Talentoso En el caso De Colombia Que tiene Un punta Pero detrás de ellos Vienen tres Demasiado habilidosos Que terminan también Llegando al área ¿Cómo marcar a esos jugadores? Por ejemplo A Cardona y a James Rodríguez Que terminan llegando al área Pero La referencia De delantero No la tienes Porque la tienes realmente Yo creo que Como te comenté Es un momento Que Nosotros tenemos que defender Muy bien por banda Que por ahí más juegan Y después aparecen como Ahí está el trabajo Que tiene que ser Tapia Y los que juegan de seis Por ahí Las llegadas Los que llegan Como James Si llega Y a veces la piden Muy retrasada Y los que entran Por fuera Así que Yo creo que A partir de ahí Como te dije hace un momento Si estás bien defensivamente Y estás concentrado Yo creo que No vamos a sufrir mucho La preocupación Estaba para ellos Hacia nosotros ¿Raúl Ruiz Díaz Debe ingresar? Dependiendo del partido Dependiendo del partido Yo creo que Si estamos perdiendo Si estamos ganando Fijo, fijo Creo que Paolo Va a jugar arriba Con Cueva Cueva más retrasado Y creo que En ese camino Contra Ecuador Hemos hecho mucho daño Pero si es un buen cambio Para que entre En momentos claves Así que Esperemos que No sufrir mucho hoy Y hagamos bien las cosas Y ya está Claro ¿Qué más decir de Colombia? Desde hace tiempo Es una selección poderosa ¿No? Colombia Ha levantado muchísimo Tú estabas en el banco De suplentes en el 2011 ¿No es cierto? En ese periodo Colombia Que ganamos con goles Sí ¿Y la saga Si no me equivoco Era la misma? Sí Ramos y Alberto Sí, creo que sí Reboredo también creo que Reboredo de lateral derecho Sí No me acuerdo muy bien Pero Es la misma saga Creo que jugó Contra Colombia En ese momento Así que Colombia también era favorito Y nosotros le dimos la sorpresa Y cinco años después Esa saga Tiene que ser mejor Eso deseábamos Como todo Porque Ahora se marcó Falcao ahí Claro Y Ramos marcó muy bien Era otro Colombia Tampoco Este Colombia es más vertical Y siempre piensan En buscar a dos jugadores claves Para ellos Que James y el otro Así que Yo creo que si Cerramos las líneas No dejamos mucho jugar No vamos a tener muchas complicaciones Y nosotros vamos a tener Armas para En ese momento Que apretemos Para estar más cerca A ellos Y estar muy lejos De nuestra portería Santiago Sé sincero Ojalá Todos deseamos Pasar a la siguiente ronda Creemos que se puede dar Creemos sinceramente Que si hacemos un buen partido Se puede dar Pasar a la siguiente ronda A las semifinales Y ya en las semifinales ¿A quién Enfrentaríamos O a Chile O a México? Pero ¿Cuál es Más accesible Para Perú O para cualquier rival En todo caso? Yo prefiero Bueno En sí Ya tantos años Que he jugado A Chile Porque Chile Contra nosotros O sea Que nos toque Chile Que nos toque Chile Porque pienso yo Que el momento Que yo te conversaba Te dije otra opinión Pero Pensándolo Yo prefiero Chile ¿Sí? Sí Pero primero hay que Ganar a Colombia Claro No, no Sí Está claro Así que después Ya comentaremos eso Pero Más abierto Para mí es Chile Que México También Pero más conocemos Chile Y sabemos Cómo es Es clásico Sabemos Cómo es el partido Tenso Y dinámico Así que nada más Pero Hoy Esperamos Nuestra selección Este al 100% Para Para poder ganar ¿Y qué otra selección Puede ganar? ¿Puede ganar por ejemplo Estados Unidos Que ha pasado la siguiente ronda? Ganó Ganó Tenemos imágenes también Del partido de ayer Estados Unidos ganó A Ecuador Tuve tiempo de verlo Pero Bien Estados Unidos Está en casa Nadie lo contaba favorito Pero poco a poco Se hace favorito Ahí está El primer gol es un golazo Bobby Wood Desde atrás La toca para el centro Y Clint Dempsey Ese cabezazo de Clint Dempsey El mejor jugador Muy buen gesto técnico De Estados Unidos Bien lo de Clint Dempsey Si podemos ir adelantando Porque Hay mucha repetición Creo Sería bueno Ahí está Esa parte Sufrió un cambio Hubo una expulsión Ahí Bueno Expulsaron a Antonio Valencia Por hacer una tontería Y luego expulsaron A Jones A Germán Jones Por un golpecito ¿Cuántos jugadores Expulsaron? Yo no llegué a ver Ese partido En esa jugada Expulsaron a Antonio Valencia Por una jugada Patear A su rival Y luego Expulsaron Le deja el pie Prácticamente Para que se caiga Una acción del real Ya tenía María Le sacan la segunda María Mira de nuevo Toma Sal de acá Y el otro Lo expulsa Por protestar Claro Al otro Al americano Lo expulsa Por protestar Pero se armó Una gresca Ahí quizás Lo más justo hubiera sido Si expulsas a un americano Por pelearse con un ecuatoriano Expulsas a los dos Normalmente O le sacas a María A los dos Y se tranquiliza Toda la cuestión Si pero Somos segundas Que los árbitros Deciden Y el árbitro Que nos va a tocar hoy También es polémico Otra vez Clint Dempsey Y ahí está Mira aquí De nuevo Clint Dempsey Bueno Bobby Wood También ha demostrado Que es un buen Delantero Choca Sardes Clint Dempsey Mira lo que hace Toma No vaya Gol de Sardes Adentro Si estás unido Te estás siendo protagonista Porque tiene también Buenos jugadores Juega bien Si No hemos visto A ver En Colombia 2001 Ganó Colombia En Chile 2015 Ganó Chile La Copa América En Estados Unidos 2016 No se ha visto Nada raro Pero quizás Hay algo Para que Estados Unidos Se viva la Copa América O no Santiago Ah bueno Muy pronto Pero Está pasando Por méritos propios Y yo creo Que va bien Va bien Está en otra etapa En el grupo De nosotros Creo Si es que nosotros Llegamos a pasar Pero Se está siendo Se hace protagonista Ahora ¿No? Michael Arroyo Ahí anotando El tanto Así que mira Ahí está Estados Unidos Primero Tenemos Saludos Muy bien Santiago Vamos a escuchar A Ricardo Gareca Que ayer habló En conferencia De prensa Escuchemos al Tigre Nosotros tenemos que hacer Las dos cosas Mañana Tenemos que neutralizar Y jugar también Con Brasil neutralizamos Pero no jugamos En el primer tiempo Sobre todas las cosas En el segundo tiempo El equipo Fue Se adaptó unos metros Intentó jugar más Intentó Ganar el partido Que es lo que necesitábamos No es que no lo hayamos Intentado el primer tiempo No lo dejó Mérito también de Brasil No por supuesto Pero que en ese contexto Aunque no te dejes También tenemos Que intentar Estuvimos muy imprecisos Pero ambas cosas Tenemos que hacer Para tener posibilidades En el día de mañana Ahí está entonces Ricardo Gareca Analizando el partido De hoy Ojo que se viene El día del padre Tenemos unos saludos Este Santiago De mismo Edison Flores Y Norberto Solano Vamos con los saludos Aquí a los seguidos De correo de UCIL Hola amigos De UCIL TV Les habla Edison Flores Desde Nueva Jersey Y saludarle Para Desearle Un feliz día Del padre A todos los padres Del Perú Y de arriba Perú Acá desde New Jersey Para mandar un saludo A todos los amigos De los desayunos De Correo y UCIL Desearles un buen día Del padre Que la pasen Con la familia De la mejor manera Y Arriba Perú Santiago Y el mejor regalo Definitivamente Es ganar hoy día El mejor regalo Si eso deseamos Va a ser Va a ser Difícil Porque sabemos Que Colombia Está bien también Pero bueno Vamos a Esperar Y deseando De todo lo mejor A los compañeros ¿Te animas a dar un score? No, no, no Solamente Yo si Si, bueno 2-1 Puede ganar Perú Creo hoy día Puede ser En los 90 minutos O en tiempo extra Hay tiempo extra Claro Si hay empate Hay tiempo extra Bueno Bueno Pero yo creo que En estos momentos Dar un score Para mí no va Hay que ganar Por medio al menos Así es Muy bien A las 7 de la noche Juega Perú Santiago Un saludo también a ti Por el día del padre Oye, muchas gracias Muchas gracias por habernos acompañado No, gracias a ti Por la invitación Muy bien Nosotros nos vamos Y la verdad Que creo que Claro Que podemos ganar Hoy día A Colombia Buenos días Y un feliz día del padre Teatrón 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 Ya estamos 12 y cuarto y estamos iniciando las charlas mensuales de la carrera de comunicaciones. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una persona que está relacionada con los medios. En esta charla que hemos titulado el reportaje televisivo, tenemos a Valery Vázquez de Velasco, para quien pido un fuerte aplauso en esta ocasión. Valery va a estar presente en esta próxima hora, hablándonos justamente de su experiencia y de temas relacionados a lo que es el reportaje televisivo. Voy a hacer un resumen de la labor de Valery Vázquez de Velasco, que actualmente ella está en Canal N, la pueden ver en Canal N, y también en América Noticias, haciendo labores también de narración de noticieros. Pero Valery tiene una experiencia que abarca, por ejemplo, reportera en el programa Cuarto Poder, ha sido también reportera en Panorama, reportera en reportajes, valga la redundancia, de Canal 5 de Panamericana Televisión. Aunque dentro de su extensa experiencia o labor.